Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a PodMadridista, televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Y hoy tenemos otro invitado. Vamos, tres días con invitados. Tuvimos al tío Alberto de Venezuela, tuvimos a Juanjo Maqueda y hoy os traigo otro invitado de absoluto nivel. Estuvo ya hace algunos meses por el canal, pero ya tenía ganas de que nos trajese también más información sobre las cosas en las que es experto, pero más también sobre el Real Madrid. Es Eduardo de Fanáticos Real Madrid. ¿Cómo estás, Edu? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas, Abre. Pues muy bien. Con muchas ganas de volver a charlar contigo, que ya teníamos esa colaboración de hace tiempo. Sé que tienes pendiente ahí. Tenemos pendiente ahí dos vídeos para mi canal, dos nada más y nada menos. Pero bueno, vamos a darle caña y yo siempre contento de estar aquí en tu casa. Voy acumulando deuda de visualización. Bueno, pues si el otro día os decía que Juanjo Maqueda es la voz más autorizada para mí para hablar del fútbol y del Madrid actual, porque es un canterano que estuvo en el primer equipo cinco temporadas, que entrenó al primer equipo como segundo de López Caro, al de los Galácticos, que entrenó en Arabia Saudita, que está de absoluta actualidad, que vivió el negreirato de primera mano y que encima tuvo una lesión de anterior cruzada. O sea, lo tiene todo para hablar. Yo creo que la voz más autorizada para hablar de cómo va el estadio. Yo no sé si Flopper tiene tanta información como tú, Eduardo. Eres tú. Cuéntanos, porque yo hice un vídeo también hace unos días con Collins, en el que hablaba de cuáles eran los temas pendientes que hay de aquí a final de año y una de las cosas que se prevé que se puede hacer hasta final de año es lo de cortar la cinta, no con todo terminado, pero sí hacer una especie de inauguración oficial. Tengo entendido que pretendían ajustarlo al 14 o el 16 de diciembre para que coincidiese con una fecha del antiguo Bernabéu, que también era muy significativa. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que va a ser posible hacer ese corte de cinta este diciembre? Yo lo veo complicado, yo lo veo complicado. Yo creo que en la Asamblea y demás habló Florentino de tener todo ya lo gordo, gordo, terminado a principios de año. No creo que se vaya mucho más allá, por ejemplo, de febrero, aunque sí que van a seguir faltando cosas por hacerse, pero ya a nivel de detalle muy vacío, o sea, muy pequeño, ¿no? Ya de elucidos en el interior del estadio y demás, lo gordo, gordo, lo principal. Yo creo que de aquí a finales de diciembre, principios de 2024, debería estar ya todo terminado, ¿no? De hecho, ya estamos viendo en el interior del estadio cosas que yo creo que son muy llamativas de cara al espectador y al madridista general, ¿no? Que se ha crecido durante estos últimos años viendo renders y proyectos en 3D y es que ya están encendiendo el videomarcador, ya están haciendo pruebas. De hecho, hoy han empezado también las pruebas en el tramo de videomarcador del lateral oeste, que es bastante alargado, ocupa toda la zona de la grada de paseo a la castellana. Y bueno, pues poquito a poco nos vamos acercando ya al momento clave, ¿no? A ese día de la reinauguración, que realmente, pues bueno, es celebrar que el Bernabéu antiguo se ha transformado para que sigamos en la misma ubicación de siempre y que se convierta en el motor económico principal del club y seguir siendo dueños de nuestro club y generando nuestros propios ingresos sin depender de ayudas externas y trampas que vemos día a día en el mundo del fútbol actual. Bueno, vienes del estadio, ¿no? Cuéntanos en este parón de selecciones de dos semanas qué es lo que se va a encontrar nuevo, no este fin de semana porque jugamos en Cádiz, pero el miércoles jugamos contra el Nápoles. ¿Qué es lo que puede esperar el espectador que se fue en el último partido de casa y va a ir el miércoles al Bernabéu? ¿Qué puede esperar nuevo o novedoso que haya sucedido estas dos semanas? Bueno, a nivel de la piel envolvente de las lamas metálicas estas exteriores ya se han colocado la práctica totalidad de ellas. Ahora sí que quedan unos pequeños sectores por colocarse, pero vamos, son mínimos y ya sí que estamos viendo, pues bueno, quitar lamas de alguna parte para hacer mínimos ajustes, volver a subirlas. Están avanzando bastante en lo que es el cierre inferior del estadio, ¿no? Las nuevas puertas de acceso y evacuación. Se están instalando nuevas pantallas LED en los exteriores del estadio que le van a dar, bueno, un toque mucho más moderno al Bernabéu y sobre todo donde van a notar algo más de cambio es en el interior del estadio donde, como te decía, pues bueno, el videomarcador está prácticamente montado. Las secciones norte, sur, este y oeste están empezando a trabajar ya en las esquinas para darle ese aspecto de halo, 360 grados, ¿vale? Va a ser totalmente continuo. Todo apunta por las piezas que he estado viendo en el estadio a que en las esquinas va a haber paneles curvos, ¿vale? Que había gente que pensaba que iban a poner así los paneles como muy seguidos, pero sí iban a ver las aristas. Tiene toda la pinta de que esto va a ser curvo total. Y continúa avanzando a su ritmo la operación de cambio de asientos. Ya están metiéndose en el tercer y cuarto anfiteatro del Fondo Norte y por lo menos para el partido contra el Nápoles. Vamos a tener también una buena cantidad de nuevos sectores ya con los asientos definitivos. O sea, lo más impresionante es este asunto del videomarcador, que también ha sido tema de actualidad porque en la acera de enfrente o en la acera del paisito de la esquina han tenido una entrevista con la responsable de la obra del estadio y ha dicho que eso, pues no, que ya había estado en el Sofi Stadium y resultaba muy distraída porque te pasabas mirando ahí en lugar de mirar el juego. Sin embargo, para el Madrid se prevé que el videomarcador no solo no sea un tema de distracción, sino que sea una especie también de generador de ingresos, ¿no? Porque no solo va a ponerte ahí, no sé si alguna retransmisión, no suele ser, al menos no era con los otros marcadores, no te ponían repeticiones instantáneas de jugadas y peor del bar y con todo esto que hay, pero sí te traían... Normalmente se utilizaba muy poco. O sea, los otros videomarcadores, la gente que no sepa, había uno en cada fondo, grandes, dos pantallas grandes, donde en la previa del partido sí te ponían anuncios. Yo me acuerdo en su época, los de Mitsubishi Electric, Mitsubishi Diamond Vision, era todo el tiempo así en mi etapa ya pasados unos añitos. Pero luego, pues básicamente la entrada de las alineaciones con cada número cuando hablan del nombre y el dorsal de los titulares y luego pues poco más durante el partido simplemente el marcador y en los minutos que estaban y a lo mejor algún pequeño sponsor. Esto va a cambiar, ¿no? Ahora se va a aprovechar económicamente esta inversión del medio marcador 360. Sí, se va a cambiar. Yo creo que sí que va a haber repeticiones, ¿vale? Ya en la Champions, en otros estadios, cuando viajas por ahí fuera, hay repeticiones de las jugadas. Incluso creo que en la Liga también hay estadios en los que se muestran repeticiones. Incluso, quiero recordar, en la final de Copa del año pasado en Sevilla, es verdad que es la federación, no es la Liga la que lo llevaba, podías ver la retransmisión en directo del partido por los videomarcadores de la cartuja. Entonces, yo creo que eso sí que va a cambiar en el Bernabéu. A nivel de experiencia para el espectador va a ser, pues bueno, una auténtica pasada. Va a poder gozar seguramente de muchísima más información de la que tenía antes durante los partidos. Yo me imagino también que a lo mejor se podría aplicar algo, pues como lo que vemos en el baloncesto y demás, ¿no? Tener las dos alineaciones puestas en algún tramo. Es que tienes metros cuadrados para poner lo que quieras, ¿no? Y que ahí, pues bueno, vayan poniéndote qué jugador tiene tarjeta amarilla, en qué minutos se han ido produciendo los goles, ¿no? Un poco como en el baloncesto cuando vas viendo el tema de las personales de equipo e individuales de los jugadores. Por supuesto que a nivel de los sponsors para publicidad y demás, pues bueno, va a ser una cosa, pues bueno, bastante novedosa en el Bernabéu. Porque como tú dices antes, lo que había anteriormente, pues bueno, yo creo que se había quedado bastante desfasado con lo que se demanda ahora, ¿no? Por parte de los sponsors en grandes recintos deportivos. Y aludiendo un poco a lo que decías antes del Barça, pues bueno, es verdad que me hace gracia porque claro, ellos han dicho, no, claro, aparte de que eso, claro, es que nos distrae. Distrae mucho y tal y nos parecía demasiado invasivo, ¿no? Para colocar, que bueno, que yo creo que he traducido esto al idioma que entendemos todos, es no tenemos un euro para meternos en cosas de este estilo. Ya no solo por el videomarcador, porque a nivel tecnológico, pues bueno, es muy muy caro, pero es que también para colocar un videomarcador como el que ha puesto el Madrid en el Bernabéu sobre un estadio que no es construido de cero, requiere unos refuerzos estructurales muy importantes, ¿vale? Entonces, claro, no solo va ligado a que te metas a meter un videomarcador curvo 360 grados, que ya es una inversión muy fuerte en tecnología, sino que todo lo que tiene que haber para que eso se pueda instalar también requiere de un esfuerzo económico importante. Y decías esto del Barça, que no le veían cierto retorno económico, yo creo que el Barça vaya por delante cuando acabe el estadio, a ver cuándo lo acaban y con qué sobrecostes. Creo que va a tener un estadio muy muy bueno, va a ser espectacular también. No creo que se sea menos madridista por reconocerlo, pero sí que es verdad que los dos proyectos van enfocados a cosas bien distintas, ¿no? Porque tú piensas que el campo del Barça va a seguir siendo un campo tradicional con su césped que no se va a poder utilizar durante la temporada para otra cosa que no sea jugar al fútbol, ¿no? Y la obra del Bernabéu, pues bueno, va enfocada a convertir el Bernabéu, a poder explotarlo en más de los 26-27 días que lo explotabas antes, a poder hacerlo, entre comillas, los 365 días del año, que luego no es así por los plazos que hay para poner operativo la logística para cualquier tipo de evento, guardar el césped y demás. Entonces, el Camp Nou sí que va dirigido a incrementar a corto plazo los ingresos por el match day, lo que es, pues bueno, áreas VIP y aumento de aforo, que yo creo que es un concepto algo antiguo de lo que es el fútbol hoy en día, ¿no? Que yo creo que eso ya lo puso en práctica Santiago Bernabéu en la época de los 50, 60, 70, ¿no? Que los clubes como más generaban eran por venta de entradas, entonces tú tendías a tener estadios de 100.000 o hasta 125.000 localidades que tuvo el Bernabéu. Ahora los tiros van por otro lado, sin embargo, el Bernabéu, pues bueno, va más enfocado a traer eventos de distintos tamaños, ¿no? En la memoria que se nos presentó a los socios en la pasada asamblea, se habla ya de que para esta temporada 23-24 hay planteados hasta 100 eventos de distinto tamaño. Es verdad que no son 100 eventos estilo el concierto de Taylor Swift, porque eso ya es una cosa muy vasta, pero está muy bien que haya pequeños actos de empresas y demás para ir explotando todos y cada uno de los rincones del Bernabéu. Así que bueno, para ir resumiendo y tal, y ligándolo un poco a lo del videomarcador 360 grados de un estadio y otro, yo creo que el Real Madrid, con la instalación de este videomarcador, aparte de mejorar la experiencia del espectador, lo que coloca en un estadio ya de por sí icónico como el Bernabéu es un elemento muy característico que no tiene ningún otro recinto de Europa y que puede ser muy atractivo, sobre todo para la hora de atraer grandes eventos que requieran de esas instalaciones audiovisuales, ¿vale? Por ejemplo, sobre todo el tema de conciertos y sobre todo también el tema de los e-sports, que es algo de lo que se ha hablado muy poco, pero claro, evidentemente el contar con ese tipo de instalación tecnológica en el Bernabéu es algo que puede atraer muchísimo a los organizadores de este tipo de eventos. Claro, Ibai ya ha dicho que quería hacer su gala esa anual que hace la pelea o lo que sea, la velada, la velada es el nombre que tiene. Claro, estás hablando de que ya hay programados 100 eventos para el año que viene, claro, son muy diversos. Yo recuerdo, de todas formas, que el Madrid ya estaba intentando aprovechar algunas cosas porque yo sé que ha habido empresas tipo Repsol, tipo Caixa, tipo Bancos y algunas otras que alquilaban el palco para hacer allí su presentación de diversas cosas, la zona VIP esa interior del palco y con lo otro donde se hacen las presentaciones y tal. Supongo que estos microeventos se van a poder seguir haciendo en zonas interiores y de lo que estamos hablando es ya de eventos aprovechando el área de lo que es el césped del estadio, que además se puede dividir. No necesitas usar todo el estadio como para un concierto, sino que a lo mejor usas la mitad, un fondo y ahí haces, yo qué sé, algo de menos necesidad de aforo, que no necesites meter 100.000 personas o 80.000 personas ahí o que no necesites tanta área, ¿no? Claro, mira, sobre todo a nivel de empresas, para hacer eventos de empresa de 50, 100 personas y tal, que puede ser algo bastante común para presentación de proyectos o presentación de productos y servicios. Estamos hablando de que antes el Bernabéu los palcos VIP los tenía como muy segmentados, ¿vale? Tú ibas a tu palco, entrabas por una galería normal por donde está el público general y entrabas a tu palco y te quedabas ahí encapsulado, ¿no? Ahora todo este concepto se ha reordenado, todos los metros cuadrados del interior del estadio, que es una obra muy, muy potente. Y ahora, por ejemplo, toda la zona de los palcos VIP es prácticamente un anillo continuo alrededor del estadio donde tú tienes, primero, las localidades de dentro de los palcos VIP se han sacado fuera. Yo creo que eso, además de cara a los partidos, mejora mucho la experiencia en no estar metido como en una especie de pecera y estar con el ambiente del estadio, ¿no? Luego tienes una parte interior un poco más privada para la gente que acuda a ese palco, pues es que luego por detrás de esa zona algo más privada tienes todo un anillo donde están conectados todos los palcos VIP y hay zonas comunes, bastantes grandes, con barras, con mesas y tal, que durante los partidos se pondrán para, pues bueno, para colocar ahí la distinta comida y bebida. Pero es verdad que de cara a hacer eventos de empresa tú tienes ahí una zona muy potente para hacer presentaciones, un área bastante amplia para invitar a gente y es que cambia por completo el concepto del estadio. No, bueno, y supongo que también habrá áreas culturales. Es, por ejemplo, yo lo comentaba que en el Sophie Stadium tienen una zona que es solo para un museo, un museo donde hacen exposiciones que las tienen y tienen antes. Tienen una serie de cuadros fijos, pero luego hacen que sea una exposición especial Van Gogh, que sea una exposición no sé qué, y tienen para diferentes eventos culturales. A mí también me sorprendió, estuviste en la asamblea, entiendo, de compromisarios, me sorprendió la oferta gastronómica de la que habló Florentino. O sea, yo sabía que íbamos a tener que los restaurantes en el Sky Dome y tal, pero es que prácticamente habló de que en cada fondo iba a haber uno u otro. Supongo que habrá alguno de esta nueva cadena que hacemos, la que se llama Uno, habrá en el estadio. Sí, lo dijo, lo dijo. Dijo un concepto nuevo de comida rápida y tal. Que supongo que se refería a ese. Pero habló de que iba a haber restaurantes que van a dar a la calle, los restaurantes luego lo del interior. O sea, la oferta gastronómica va a ser espectacular. Yo decía, vas a poder ir cada día de la semana al Bernabéu a comer en diferentes modalidades gastronómicas. Sí, además de diferentes modalidades gastronómicas, también a distintos niveles de poder adquisitivo. A mí había una cosa que me preocupaba un poco, que es que toda la oferta gastronómica al estadio fuese dirigida a un público de muy alto poder adquisitivo. Yo creo que eso lo van a hacer muy bien, porque aparte de los cuatro restaurantes que están a pie de calle y los dos restaurantes que van a estar en la pasarela 360 grados, el sitio este de comida rápida, también en la plaza de Sagrados Corazones, que era antes donde estaba el centro comercial este, que a mí me llevan los demonios, porque es verdad que era la parte de la fachada fea del estadio y además tenías ahí un pegote que le restaba mucha visibilidad al Bernabéu. Bueno, todo eso se ha reconvertido en una plaza peatonal, que va a ser una delicia para todos los que acudan al estadio. Los días de partido, los días de evento y los días normales, porque en esa plaza además, en la parte baja, se va a montar una especie de mercado de San Miguel, que para quien no lo conoce, en Madrid hay distintos mercados antiguos que se han reconvertido a pequeños puestos de comida y además se come bastante bien por un precio bastante asequible. Pues eso combinado también seguramente con la aparición en los días de partido con food trucks y cosas de estas, pues va a permitir que todo el mundo de distintos niveles adquisitivos pues iba a montar un restaurante Martín Berasategui, que es un reconocido chefe español de estrella Michelin. Pues bueno, vamos a tener toda la gama de más fino a más urbano para poder acudir al estadio. Yo creo que eso es un acierto, porque el Bernabéu lo que se tiene que convertir en los días de no partido sobre todo es en un polo de atracción de gente de todo tipo que pase al estadio a hacer compras y a consumir. Bueno, en cualquier caso va a ser una caja registradora, una máquina de generar ingresos. Supongo que también nos va a obligar a aumentar infraestructura de personal porque habrá que tener gente especialista en montar y desmontar, en hacer todo ese tipo de cosas en nómina. Pero vamos, que los ingresos van a superar mucho a los gastos. Yo creo que esas cosas se van a encargar precisamente Legends, que para algo te has asociado con... O sea, el Real Madrid yo creo que lo va a llevar todo vía Legends porque el tema de tener una plantilla que vaya variando en función de los distintos eventos, yo creo que eso va a tener más en la cabeza la planificación el equipo de Legends. Y es como digo siempre, ¿no? Que aquí la gente dice, bueno, sí, sobre todo antimadridistas, ¿no? Las palancas del Madrid con Legends y demás, yo creo que es un tema muy diferente, pero el Real Madrid, al acuerdo que ha llegado con Legends, y es una alianza, es que Legends se lleva el 30% de los nuevos ingresos que genere el Bernabéu. Tú no estás vendiendo activos ya consolidados que tiene el Real Madrid, como ha hecho el Barça con la venta de los derechos de televisión, o con las 6 o 7 ventas fantasmas estas de Barça Studios, en las que encima la parte más tangible que era Barça Televisión la han tenido que cerrar, ¿no? Y hablando de los ingresos que decías del Real Madrid, que iba a tener muchos, tengo que repasarme bien los presupuestos de este año, ¿vale? Ven más en detalle, porque quiero hacer un vídeo en el canal, pero me suena que hay un incremento de 170 millones de euros con respecto a la temporada anterior en lo que se refiere a ingresos que provienen de la explotación del estadio, que es una auténtica barbaridad y que evidentemente, pues bueno... ¿Pero esto están hablando de incluido también ticketing por el nueva capacidad de aforo o solo con los eventos? Sí, sí, es la explotación del estadio, ¿vale? Ya, ya, ya. La viene de lo que ya teníamos antes, de lo que ya hemos generado la pasada temporada, a la siguiente prevén un incremento de 160-170 millones de euros. Tengo que verlo con detenimiento y demás para analizarlo bien, seguramente haga un vídeo en el canal, pero esto ya da buena muestra del potencial que tiene el estadio. Yo acudía un poco temeroso a la Asamblea por el tema de ese aumento de la financiación, que nos iban a pedir, de hasta 370 millones de euros. Y la verdad es que, bueno, sumando luego y haciendo la media de todos los tipos de interés de los tres préstamos que hemos pedido más, hablaba Florentino Pérez de que salía una letra de unos 60 millones de euros al año a devolver, pero hablaba de que eso iba a suponer menos de la mitad de lo que iba a generar el estadio con los nuevos ingresos. O sea que, bueno, hay que confiar o al final... Calculan que vamos a recibir 120 para pagar la letra de 60, con lo cual, pues, quedan otros 60. Sí, algo más. Yo creo que por eso se va a los 160-170 millones de euros. Ahora, con el estadio, que no está operativo al 100%. Estamos hablando de los presupuestos de esta temporada, que tendremos que aprobar para septiembre, octubre, noviembre del 2024, ya consolidados, y es la previsión que tiene el club, que me parece una auténtica barbaridad aumentar en esas cifras los ingresos para el Madrid sin tener el estadio operando al 100%, que ya será para la 24-25 cuando sí que estará todo 100% operativo y desarrollándose las distintas líneas de negocio. Correcto, porque también en estas cosas hay siempre una curva de aprendizaje. Esto es como hacer vídeos y editarlos, ¿no? Al principio solo puedes hacer uno a la semana, luego eres más rápido editando, haces uno al día o luego dos o lo que sea. Pues esto también entiendo que tienen que ver, oye, lo de desmontar, montar el hipogeo, cuánto tiempo nos lleva esto tal y cual. Al final podemos sacar aquí un día extra para un evento adicional. O sea, esas cosas también se irán aprendiendo y mejorando con el tiempo porque, vamos, es que de todas formas también cuando pretendes hacer un estadio multiusos tiene que ser una especie de obra viva, algo que continuamente, pues eso, de repente sale una nueva tecnología con hologramas de no sé qué y quieres habilitar una esquina de no sé dónde, pues tienes que ser flexible para adaptar a nuevas y potenciales vías de atracción de público y de ingreso. Sí, sobre todo con esto, yo he hablado con gente muy próxima a la directiva y demás cercana al proyecto de la obra del estadio y a mí me han dicho, dice, es que el Bernabéu va a ser un estadio vivo y se tiene que adaptar muy rápido también y vamos a seguir viendo obras, evidentemente, no del calado de lo que hemos visto estos últimos años, que es la reforma integral. Pero, claro, este mundo cambia muy rápido y demás y aquí, si te llega en un momento Legends y dices, pues mira, esto que habíamos pensado, esta esquina de aquí, que la íbamos a utilizar para esto, ahora lo vamos a utilizar para esto otro y tienes que hacerme obra para poder explotarlo de esta manera. Pues bueno, pues lo vamos a ver y vamos a seguir viendo cómo se mete mucho dinero en el estadio. De hecho, desde que entró Florentino Pérez como presidente, en el estadio se ha estado invirtiendo muchísimo, muchísimo dinero de manera continua durante estas dos últimas décadas. No, en realidad es que es algo milagroso que esto se haya hecho. La verdad es que ahí uno puede decir, es que hemos hasta tenido la suerte de que hubo lo del COVID y nos permitió avanzar obras sin necesidad de pararnos mucho. Yo lo del COVID quiero aclararlo porque es algo que me lo ha dicho mucha gente y demás, con el COVID se ha cortado tiempo. No, con el COVID lo que permitió es cambiar la forma de hacer la obra para que luego en un futuro otras actuaciones molestasen lo menos posible a los que acuden al estadio. Con el COVID evidentemente no se ha cortado tiempo básicamente porque es una obra de tal magnitud que tú dependes también de tantas empresas externas que evidentemente, pues bueno, el COVID tensionó mucho. El COVID también generó retrasos. Claro, hay muchos suministradores y demás que tienen que cumplir los plazos. Yo creo que se ha ido avanzando a muy buen ritmo para todo lo que ha ido experimentando la obra durante estos últimos años y yo creo que los madridistas tenemos que estar contentos. Hemos tenido la mala suerte de que Florentino Pérez ha sido incapaz de prever que iba a haber una guerra en Ucrania con Rusia. Pero por todo lo demás, al final hemos tenido una tormenta de nieve que nos había visto en los últimos 70 años en Madrid. Hemos tenido una pandemia. Hemos tenido lo del conflicto de Rusia y Ucrania que al final ha terminado derivando en un aumento de la energía y de las materias primas y después termina desencadenando una inflación tremenda. Al final el estadio está prácticamente terminado. Creo que en cuanto a financiación, yo si fuese otro club o otros clubes que quisiese hacer las obras ahora y tuviese que endeudarme, estaría muy preocupado porque los sobrecostes en las obras es algo normal. Incluso los tipos de interés también han subido. Claro, y a eso no escapa nadie. A la subida de los tipos de interés son los que van fijando los bancos centrales y demás y es lo que hay. Entonces, ahora este último préstamo al Real Madrid sí que le sale a un interés un poco más alto. Creo que no llega al 5%. Se queda en el 4,8 o 4,7% que para el contexto en el que estamos creo que está bastante bien. Los anteriores al Real Madrid le ha salido a un 1,5, 1 y a un 2,2% el otro. O sea que, bueno, se va compensando todo y hablaban de una media de en torno al 3% todos los créditos que se han solicitado para el estadio y, bueno, ahí lo tenemos. Y sin ser club-estado. Bueno, pues vamos a dejar un poquito de lado el tema del estadio porque quiero aprovechar también para hablar de otras cosas y no encasillarte solo en temas del estadio. Gui, quería más o menos un poquito con la actualidad del equipo, cómo estás viendo, cómo estamos, sobre todo con este tema de las lesiones. Tú que también eres un madridista socio, compromisario de tantos años y que normalmente somos de los que nos califican de piperos porque vemos con mucho interés la cantera y estas cosas. ¿Crees que vamos a tener necesidad de tirar de cantera? ¿Crees que con cómo está la plantilla vamos a aguantar? ¿Crees que por tu experiencia, y entiendo que vas a ser un poco de mi misma opinión, vamos a ir al mercado de invierno a buscar alternativas? ¿Cómo ves todos estos asuntos de plantilla que nos ha dejado entre el virus FIFA y las desgracias de la pretemporada? Estamos con nueve bajas, una cosa como exagerada. Sí, la verdad es que lo primero que yo creo que no recuerdo una plaga de lesiones tan complicada como la que está sufriendo el Real Madrid, tanto por número de lesiones como por la gravedad de muchas de ellas. Al final tienes a dos pilares fundamentales como Militao y Courtois con el cruzado roto. Ahora tienes la lesión, bueno, has tenido una fisura con su amení, has tenido también el ligamento, menos mal que ha sido el externo de Camavinga y no ha sido otro cruzado. Tienes lo de Vinicius Jr., que a mí me preocupa bastante más cuando hay tendón y tal, afectado. A mí, veo por experiencia, porque yo me rompí el tendón de Aquiles, sé que es algo que hay que llevar con bastante cuidado. El músculo, para los que no lo sepan aquí, pequeña clase de anatomía, los músculos están acostumbrados a que los sarcómeros se rompen y precisamente uno hace pesas para que se vayan rompiendo las microfibrillas, llegando al tope, y entonces el cuerpo dice, no puedes, necesito fortalecer, y está acostumbrado a mandar nutrientes para reconstruir y generar hipertrofia, hipertrofia, y en algunos casos hasta hiperplasia, aunque es menos común a partir de ya de cierta edad, no sueles generar tantas nuevas fibras. Pero eso pasa y el tejido muscular está acostumbrado a romperse y repararse, romperse y repararse. El tejido tendinoso, no. El tejido conjuntivo, el tendinoso, que es el que va ahí en la zona que se le ha afectado, por desgracia, a Vinicius, que es en la zona entre el músculo y el tendón, sí es más complicado de tener reparaciones y normalmente si no se hace bien y se cumplen los plazos sin precipitaciones, suele llevar recaídas. Sí. Y sobre el equipo, si va a sufrir ahora y tal, yo creo que, a ver, va a costar, yo creo que ahora después del parón de selecciones ha sido alguna cosa, bueno, para empezar, que yo no entiendo el tema este de que se emparen las competiciones de clubes por el negocio de las federaciones, que es lo que es, no son las selecciones, es el negocio de las federaciones. Hemos empezado en agosto y hemos tenido a noviembre tres parones que son absurdos en los que los clubes, absolutamente todos, ponen en jaque sus planificaciones deportivas porque están obligados a ceder a los jugadores, a las federaciones y los jugadores tampoco se pueden negar porque les podrían inhabilitar durante años. Yo creo que ahora el Real Madrid tiene la suerte de tener un calendario relativamente cómodo, ¿vale? En Champions League necesitas un punto para asegurar la primera plaza del grupo, has hecho los deberes, has ganado los cuatro primeros partidos, estás ya en octavos y te queda, pues bueno, jugar contra el Nápoles en casa, que es el partido complicado y que tenemos el próximo miércoles. Y también tienes luego la salida contra el Unión Berlín, que es muy probable que esté ya completamente eliminado de la Champions. En Liga yo creo que tienes el partido complicado de viajar fuera a Sevilla contra el Betis y a ver cómo van la plantilla y las lesiones, esperemos que no haya ninguna de ahí a final de año. Si no hay ninguna lesión grave yo creo que el Real Madrid no va a acudir al mercado de fichajes en invierno, básicamente porque lo que hay es caro y de poca calidad. Yo creo que el Real Madrid, en el caso de acudir al mercado de fichajes en invierno, desconocimiento total, sería para tratar de adelantar algún fichaje de algún jugador joven que pueda tener ahí en el horizonte para el próximo verano y demás. Una operación estilo la de Arda Giller que nos sorprendió este pasado verano, pues bueno, si tienen alguna operación de ese estilo pensada para el próximo verano, tratar de adelantarla al mercado de fichajes de invierno. Mi sensación es que no van a ir al mercado de fichajes en invierno porque, por lo que hemos visto en el pasado, suele haber muy poco jugador aprovechable para lo que es el Real Madrid y lo que termina viniendo, si es con fichaje, es muy, vamos, lo barato sale. Y además no mejoraría a lo que puedes hacer con la plantilla. Es que el club que se quiera deshacer de alguno de los que tiene a mitad de temporada es por algún motivo tendrá, no ser que sea económico, con lo cual te va a encarecer. O si no, es que ese jugador es problemático por algún tema, pues como pueden ser los Joao del Barça, que es gente que nadie quiere en sus plantillas. El Chelsea no quiso a Joao, el Atlético también estaba con ganas de librarse. Y con de cancelo, pues ni te cuento, que entre el FIFA y el Bayern no han querido saber nada de él. Yo ahí prefiero que si tiene que tirar de algo a Ancelotti, aunque sea para completar banquillo y dar pocos minutos y tal, que tire de Gonzalo, que tire de Álvaro Rodríguez, que tire de Mario Martín, que tire de Nico Paz y esta gente, que al final, bueno, tienen que estar para eso también. Yo creo que ahora se le abre una buena oportunidad también a Nico Paz para tratar de rendir con el primer equipo. Tiene muchas lesiones, yo creo que le vamos a ver en algún partido jugar, no sé si de titular, pero creo que sí que le vamos a ver minutos. Y, oye, bienvenido sea y que se recuperen pronto también los que están lesionados. ¿Qué once esperas para Cádiz, viendo la nómina de disponibles? Para Cádiz, pues te iría Lunin, Carvajal, Mendy, pareja de centrales, Rudiger Alaba. En el centro del campo, a mí es que no me hace mucha gracia el tema de que ya juegue... Madrid-Cross. Madrid-Cross, pero bueno, va a ser Madrid-Cross y Valverde. Madrid-Cross con Jude Bellingham ahí en... Bueno, 4-4-2, ¿no? El rombo este que luego va mutando y demás. Y luego en ataque, José Luis Rodrigo. José Luis, no prevés más y mejores oportunidades para Brahim. Yo creo que es que le pasa un poco como a ti con el estadio. Ancelotti lo ha encasillado como reemplazante de Bellingham en lugar de como extremo que pueda hacerle la competencia a Rodrigo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, la única duda que tengo, y yo creo que los dos salgan, el que salga lo va a hacer bien, es la posición de José Lu. Sí que es verdad que yo creo que el equipo gana algo más de sentido. Si no tienes a Vinicius Jr., que suele ser un jugador que atrae muchos defensas, porque saben que es muy peligroso en el desborde, el tema de meter a José Lu te da algo de sentido al once para fijar a centrales, fijar marcas y tener el recurso también de los centros laterales, ¿no? Que con Brahim es verdad que no lo tienes. Al final, el tema de tener Rodrigo, Bellingham y Brahim arriba, yo creo que son tres jugadores de características muy similares ahora mismo. Claro, yo lo que pasa es que entendería que lo más normal para tener exactamente el mismo esquema que cuando juegas con los dos brasiniños sería meter a Brahim de extremo, ¿no? Para tener el extremo que ocupaba Vinicius, lo ocupase Rodrigo a pierna cambiada y el otro extremo también, un zurdo ambidiestro como es Brahim, poder entrar en diagonales desde el otro lado. Ahí es donde además tienes mejores simetrías. Meter a José Lu sigues creando, como dejas mucho espacio en la derecha que además los rivales se suelen desentender porque dicen como ahí no mete a nadie, concentramos a todos por la izquierda. Última pregunta antes de librarte aquí del tema. Asunto Ancelotti. ¿Por qué lo traigo? Porque Brasil está nefasto. O sea, esta última salida, creo que los últimos cuatro partidos de Brasil oficiales han conseguido un punto de todos los posibles, de los doce. En esta última fecha FIFA, seis puntos en disputa, cero puntos ha conseguido Brasil. Deben estar empezando a, digamos, desesperarse de que el proyecto sigue una especie de interinazgo porque el presidente de la federación dice, habla, comenta que su candidato es Ancelotti, pero Ancelotti no da señales de definición. Ahora se habla de que el Madrid le había puesto una oferta de renovación a Ancelotti condicionada a que se consiguieran títulos, a que, ok, tienes esta oferta por dos años, pero con esta cláusula de que si no hay títulos, puerta en junio. Bueno, ¿crees que esto se resolverá o se aclarará? Porque el propio Ancelotti ha dicho que espero que pronto lo tengamos todos más claro. Porque también, claro, entre toda esta incertidumbre han empezado a sonar nombres, han aparecido, han hablado con Mou, y Mourinho ha dicho, Florentino es muy inteligente, ya tiene el mejor entrenador, ¿para qué me va a querer a mí? La gente habla del retorno de Zidane, se habla mucho de Xavi Alonso, que a lo mejor es demasiado temprano para hacer la transición. ¿Cómo ves la situación del tema Ancelotti? Porque Ancelotti termina contrato en junio de 2024. En teoría le pasa como cualquier jugador, a partir de enero puede negociar con cualquiera sin que tenga que pedir permiso a nadie y sin que vaya a dejar nada por una eventualidad de ruptura de contrato unilateral. Sí, bueno, a ver, yo creo que tiene sentido lo del tema de la renovación. A mí, vaya por dentro de que a mí me apetece ir probando cosas nuevas, ¿no? Un poquito de rock and roll y me apetece a mí como aficionado arriesgar por un entrenador estilo Xavi Alonso, ¿vale? Pero te voy a hablar como socio del Real Madrid, como aficionado del Real Madrid y viendo cómo ha funcionado el Real Madrid en los últimos años. Yo creo que el Real Madrid es un club que por ningún motivo se va a meter algo de incertidumbre en lo que respecta a la dirección del equipo. Es decir, se está ganando, se están compitiendo los títulos, vienes de haber ganado títulos importantes en los dos últimos años. Ha ganado Ancelotti la Liga, ha ganado la Champions, ha ganado el año pasado la Copa del Rey y luego las Supercopas Mundialitos y esto que es por haber hecho bien las cosas antes. Y yo creo que el Real Madrid en esa parte considera que los deberes se están haciendo y los objetivos se están cumpliendo. Mencionabas el nombre de Mourinho, yo a Mourinho le quiero muchísimo. Viví una etapa, yo creo que la más divertida como aficionado del Real Madrid, la he vivido con él. Y mira que me seduce la idea de que estuviese Mourinho entrenador con todo el asunto este de negra y da de fondo, del Barça. Pero creo que es una etapa cerrada en el Real Madrid y creo que no es momento para Mourinho en el club. Yo creo que es una etapa ya, su tren aquí ya ha pasado. Me cuadraría más por cómo ha venido funcionando el Real Madrid en los últimos años el tema de continuidad de Ancelotti, vuelta de Zidane, fichaje de Xavi Alonso. Bueno, a mí la verdad es que tampoco me importaría porque sí me quedó esa espinita de no haber ganado la Champions con Mourinho. Tuvo mala suerte y se la merecía una o dos. Y vamos, y veríamos también mucho rock and roll con esta plantilla, también liberada de esos grandes popes que él se encontró y que no era muy afín a su discurso, siempre tuvo tensiones dentro del propio vestuario que ahora no tendría. O sea, a mí no me importaría, a lo mejor si él asumiese, ¿sabes qué? Ancelotti decide irse a Brasil porque es lo que quiere, quiere librarse, quiere intentar ganar la Copa del Mundo. Prefiero, preferiría un Mou dispuesto a decir, vengo hasta que creamos que Alonso está listo a intentar también ganar mi Champions con el Madrid. Preferiría eso a un retorno de Zidane, si te soy sincero, para esa fase de transición hasta que Alonso esté más consolidado. Es que Alonso está jugando muy bien con el Leverkusen, es muy divertido de ver el Leverkusen. Sí, 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 reconozco que tiene mucho y a ver, la pinta de Alonso ya de por sí, por cómo era como jugador de inteligente en la posición que jugaba, por cómo ha ido los entrenadores que ha tenido, que han sido todos top clase mundial y él ha decidido me voy al Bayern para aprender de Guardiola, me voy a este para aprender de loco. Distintas ligas. Distintas ligas, todas las experiencias, además conceptos modernos, tres centrales y probar muchas cosas están muy bien y me daría miedo que viniese y en un primer año no se hiciese, claro, no fuesen bien las cosas y se quemase sin tener un currículum más consolidado a su favor, pero también me da miedo que empiece a tener un currículum tan espectacular que lleguen ex-equipos como el Liverpool o el Bayern que le digan ¿sabes qué? Aquí está toda en bandeja de plata todo lo que quieras, vente a armar un proyecto, mira, te doy cinco años aquí de seguidos, cosas que el Madrid no va a dar, pero igual, sería interesante, vamos a ver en qué queda todo, no sé si esto es algo de lo que sabremos antes de Navidad o no, no sé si quieres dejarnos alguna otra cosita que quisieras comentar sobre la actualidad del Madrid o cualquier cosa, tienes micrófono abierto para hablar a mi audiencia, lo que quieras. Ahora mismo la verdad es que no, porque al final hemos tenido todo el parón este de las selecciones que lo ha dejado todo muy reducido a las lesiones del Madrid, el cabreo con los parones estos y a todo el asunto de Negreira y la campaña de ablancamiento en la que están sumidos ahora pues Luis Medina Cantarejo y todos sus muchachos. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar para cuando volvamos a retomar aquí ahora la actualidad que van a venir bastantes partidos seguidos, te pasas por mi canal y hablamos de cositas del Madrid. Perfecto, perfecto, pues sí, de verdad que qué ganas tengo de que haya, creo que cuatro meses sin parones FIFA, pero claro, en marzo cuando empiece lo bueno de la Champions van a tener que... Se van a recuperar los jugadores del Madrid para ir al siguiente palón de selección. Para ellos, en fin, pues mira, muchísimas gracias Eduardo, gracias por pasarte por el canal, gracias por toda la información siempre de primera mano. Te voy a pedir permiso aquí para poder usar alguna foto o algún pequeño clip de cinco o seis segundos para ilustrar la charla. A todos los que habéis aguantado hasta aquí, muchísimas gracias. Recordaros que os dejaré un link al canal de Eduardo, aunque ya probablemente estáis todos suscritos, pero si no, habrá un link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. De nuevo, daros las gracias, pediros que me dejéis los comentarios de todo lo que penséis sobre lo que hemos hablado, el videomarcador, los nuevos ingresos, todo lo de la plantilla, lo que queráis, aquí en la caja de comentarios, los leo todos y respondo a prácticamente todos también. Dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Chao!